y este fue el interminable abrazo entre lautaro y radamel falcao al término del partido entre argentina y colombia como quizás algunos saben radamel falcao fue el ídolo de lautaro martínez fue su modelo a seguir como delantero cuando estaba en river lo dijo en sus declaraciones sin embargo lautaro podría haber eliminado del mundial a su ídolo falcao ya que con el gol de ayer es muy posible que colombia y falcao queden eliminados del mundial cosas del fútbol y 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 Gracias por ver el video.